Hola, buen día. Bueno, aquí tenemos los productos de D1. Son productos muy buenos, de alta calidad y de bajo precio. Les voy a preparar una tortita de leche. Como pueden ver, yo no tengo horno. Entonces por acá tenemos el ponquecito tradicional. Y podemos usarlo ya las personas que no tienen horno como yo y quieren hacer un postrecito fácil y sencillo. Podemos comprar un postrecito, una tortita como esta, que es el ponque tradicional de la tienda de D1. Lo hicimos acá. En la licuadora vamos a usar dos copitas como esta. O si tienen un vaso de vidrio, también la cantidad sería de leche líquida. Sería leche líquida entera. Colocamos una. Y dos. Luego colocamos cuatro cucharadas de leche en polvo. Seguido de eso también tenemos cremita de leche. Le podemos colocar dos cucharaditas. Una. Y dos cucharaditas. Esencia de vainilla. También una cucharadita. Y por último, leche condensada. Muy rica. De esta bolsa solo vamos a agregar la mitad. El resto lo vamos a guardar. Colocamos todos los productos. Con el tenedor le abrimos unos huequitos. Y así ella puede mojarse toda completa. Luego que tenemos ya mezclado todo. Vamos con mucho cuidadito. Y lo vamos aplicando. De esta manera. Ahí ya va absorbiendo. Y a medida que vaya absorbiendo le vamos colocando un poco más. Bueno, para la cubierta, para eso dejamos el resto de la leche condensada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? La esparcimos por encimita. Para agregarle más gustico. Esa azúcar riquísima que tanto nos gusta. A mí me gusta mucho el dulce. Y me encanta mucho la leche condensada. Entonces, por eso dejé este poquito para que quede en toda la cubierta. Terminado esto, la forramos con papel chicle o papel transparente. Como lo conozcan, papel contact. Le colocamos otro un poquito. La forramos. Y por un promedio de dos a cuatro horas lo ponemos a resfriar. Lo metemos a la nevera. Después de varias horas el postre en la nevera, vamos a proceder a sacarlo. Y vamos a probar qué tal quedó. Esto quedó riquísimo. Y recuerden, fácil, sencillo. Lo bueno de los productos de uno es que son muy económicos y de alta calidad. Y ya.